¡Suscríbete al canal! Nosotros utilizamos vapor, utilizamos germinicida, bactericida y extremamos precauciones en ese tipo de aplicaciones, entonces vamos a ir a trabajar y vamos a tratar de documentar, no sabemos si es en una cochera, en aire libre, vamos a documentar, yo creo que solamente lo visible y después vamos a meter el audio de la explicación, porque no sé si se puede escuchar con la aspiradora, las máquinas de inyección en una habitación, no sé si esté grande o cerrada, entonces acompáñenme a ver este video que va a estar bien interesante, ¿sale? ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! Si tienes una aspiradora de más o menos unos 5 caballos de fuerza, no le dejes toda la carga a la aspiradora, hay que siempre cepillar para que de alguna manera logres aflojar y la aspirada sea más sencilla, ¿no? Aunque no se desanimen amigos que son detailers, la aspirada perfecta tomaría 2 o 3 días, eso está increíble, usamos lo que son cepillos planos, por nuestra seguridad usamos guantes, lentes, mascarilla para gases tóxicos, los vapores orgánicos que son 601 y 602 me parece, aquí estamos rociando lo que son desinfectantes a base de alcohol, utilizamos productos para la desinfección con base isopropílica, la finalidad pues claramente desinfectar esta camioneta fue manejada por algunas personas adicionales a la que ahorita nos contrató para la limpieza, entonces la preocupación más importante para ella era lograr tener una camioneta totalmente libre de gérmenes y bacterias para transportar a su familia, entonces esta fue prácticamente el trabajo que hicimos, en este caso por ejemplo la misma función de los cepillos es aflojar un poquito la superficie, rociamos nuestros detergentes, cepillamos, limpiamos y después utilizamos otra desinfección a base de isopropílico, ya un poquito más fuerte, en este caso por ejemplo las partes que más entran en contacto con las personas, el cinturón de seguridad, la hebilla, limpiamos prácticamente todo, 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 ventanas, los paneles, plásticos, por sí, porque la dueña, la señora que nos pidió este servicio, nos pidió que, que hiciéramos hincapié en la parte del armado de los asientos, porque no sabía si la configuración iba a ser de solamente el asiento de atrás, o usarlos de en medio, entonces cumplimos todos sus requisitos, todo lo que nos pidió, con mucho gusto, si se fijan hacemos rotación de cepillos, para después ahogarlos en una solución para desinfectarlos y seguir trabajando y trabajando y trabajando, de tal manera que la limpieza sea continua y todo, ahí Ricardo fue el champion de este proyecto, realmente él fue el que estaba más adentro de la camioneta, las funciones que yo hice fue la aplicación de vapor, en este caso utilizamos, lo que llaman vapor seco, que es después del lavado, después de los detergentes, después del sanitizador, viene lo del vapor, o sea realmente hicimos trabajo cuatro veces, pero pues es lo que prometimos y pues estamos cumpliendo, no, ya la parte de atrás ya, ya estamos a punto de terminar, y después sacamos lo que son los asientos, no, ahí te van a ver ahí, miren ahí estamos, otra ráfagas de vapor, lo del vapor es una chulada, los que manejan vapor, saben hacer las limpiezas, o sea realmente hacen un trabajo con ganas, porque puedes entrar a rincones muy profundos y todo, por ejemplo en este caso si una persona viene hablando atrás y expele algunas partículas de saliva en su habla y todo y se queda ahí en la superficie, el vapor lo limpia, es increíblemente poderoso, ya que el vapor cierra las moléculas de grasita del virus y pues las desintegra y el virus muere, por eso nosotros cuando recibimos sus carros y lo que hacemos normalmente es aplicar vapor al volante y a las llaves y todo, miren ahí estamos utilizando vapor en los ductos de aire, sirve para quitar acaros, para quitar gérmenes, bacterias, todo ayuda, no, obvio hay sistemas donde no tienes la aplicación al aire y realmente pues no haces lo que es un detallado profundo y se les puede recomendar, sí, pero es como para personas que no quieren tallar ni nada, obviamente pues tiene su grado de eficiencia, nosotros tallamos, lavamos, tallamos, desinfectamos, vapor y así nos la llevamos en cada parte de la camioneta, entonces realmente estuve contento con el trabajo, la parte que Ricardo hizo, se llevó todo el mérito porque las partes de contacto de las personas, él las detalló, híjoles no tienen ni idea, yo le conté 4 o 5 veces, Jorge se encargó de aspirar alfombras, de limpiar ventanas, de detallitos, no, o sea estuvo ahí, nos ayudó muchísimo, pero muchísimo con acercar las máquinas, el producto, de llevarse los cepillos, de ahogarlos en nuestra solución sanitizante para poder volver a practicar, grabó bien, estuvo haciendo sus escenas, miren por ejemplo ahí en la parte de la cabina de atrás, o sea darle solución, ventilas, limpieza, y la ventaja de utilizar desinfectantes orgánicos, todo, es que realmente prendes la camioneta, bueno se trabaja el aire acondicionado un minuto, dos minutos, y quedan los ductos totalmente limpios, o sea ya con eso tienes suficiente para que la camioneta quede totalmente sin olores, sin aromas, es importante eso, porque si no puede llegar a oler a algo de humedad, por ejemplo aquí en los asientos, volvemos a aplicar producto, a cepillar para aflojar, retirar cualquier partícula de herida en la superficie de las pieles, y otra vez a limpiar con vapor y tallarle, ¿no? si se fijan, las máquinas de vapor seco son una maravilla para limpiar los asientos, es algo que es básico en un taller de detailer, hay máquinas que valen dos mil, tres mil pesos, hasta unas italianas que tienen vapor continuo, andan por los setenta y cinco mil y cien mil pesos, entonces hay que saber invertir bien en tu dinero, en una herramienta para estos trabajos de detail, porque hay mucho estafador que dice que te limpia y usan cepillo y agua, realmente ni siquiera hacen, se preocupan por conseguir productos de alta calidad y todo, y para mí eso es una verdadera estafa, estamos en contra de esos pseudo-detailers, pero bueno, este video no es para hablar de ellos, es más que nada para documentar los trabajos que hacemos, que es lo que más nos divierte y nos entretienen, por ejemplo, en este caso, la máquina de inyección, si fijan, hace una inyección de nuestro detergente para alfombra, y posterior hay una succión del producto, entonces lo que hace es inyectar y succionar, miren, esta es la parte que nos pidió el cliente énfasis, énfasis, que son los asientos que van escondidos, hicimos limpieza de todo lo que podíamos encontrar, entonces ahí estamos limpiando, hay por ejemplo, los belt buckets, que son donde entran el cinturón de seguridad, hay contacto con manos, las alfombras, y todo, pero bueno, que onda amigos, hemos terminado el trabajo de hoy, complicado, fue mucha labor en cuestiones de satisfacer las necesidades del cliente, que en este caso pidió, extra detalle, nos pidió por favor, necesitamos sanitizar toda la camioneta, porque va a viajar, y esa camioneta necesita estar limpia, entonces, limpiamos manijas, limpiamos ductos de aire, limpiamos alfombras, asientos, rieles, ductos de aire, hicimos muchísima labor en todo, de hecho, volante, pedales, todo se limpió, entonces, prácticamente lo hicimos en dos horas y media, y quedamos muy contentos con el resultado, entonces ahorita, pues ya nos vamos al taller, vamos a seguir con el proyecto del Stratus, que está ya por nada de terminar, y pues nos vemos en el siguiente proyecto, sale, cuídense, saludos manitos, bye.